Para poder disfrutar de playas y mares libres de contaminación, se necesitan ciertas pautas y mucha conciencia con el medio ambiente. Es por ello que la directora de la carrera de Ingeniería Ambiental, Joana Poggi, dictará el curso Certificación de Calidad Ambiental para Gestores de Playas, el cual está dirigido a clubes, municipios y demás público interesado en el tema. El Perú, con más de 3.000 kilómetros de litoral, posee una biodiversidad marina única, siendo un país privilegiado en la región, pero que se ve opacado por la contaminación inescrupulosa de nuestras playas, ocasionada únicamente por nuestra sociedad. ¿Qué tipo de contaminación es el más recurrente, es el que vemos día a día en nuestros mares, en nuestras playas? Básicamente la contaminación fecal, bueno hay un sinnúmero de consecuencias, empezando por los seres humanos. Una playa contaminada determina una mala salud para el que se bañe en esa playa. Pero eso no es todo, porque la contaminación de las aguas determina una baja calidad de los pescados, de la biodiversidad. Es por esta razón, que para evitar la contaminación de nuestro mar, se ha creado el curso Calidad Ambiental para Gestores de Playas, que tiene como objetivo conocer las herramientas que ayuden a la conservación ambiental de las playas, la salud y el uso adecuado de los recursos. ¿Cuál es la importancia de este curso? Bueno, este curso lo que da son los principales lineamientos para la gestión integrada de una playa. ¿En qué consiste el curso de certificación? ¿Cuál es la metodología que van a utilizar ustedes para brindar este curso? Estamos dando los parámetros, los estándares necesarios, adaptados a nuestra realidad. Se va a llevar a cabo del 9 al 13 de diciembre, son 15 horas en total. Este interesante curso contará con la participación de importantes expositores, especialistas en el cuidado de las playas y el medio ambiente. Este curso contará con algún especialista en especial, algunos expositores que tenemos acá en el medio, en Lima. Sí, bueno, de la carrera de Ingeniería Ambiental y además tenemos especialistas de la red iberoamericana de playas. ¿A qué personas va dirigido este curso en especial? Está dirigido a gestores de playas, a las municipalidades con playa. Está dirigido también a funcionarios relacionados a la gestión de recursos ligados a las playas, a profesionales o estudiantes. Si bien es cierto que las playas de nuestro litoral se encuentran contaminadas por nosotros mismos, estamos a tiempo de revertir esta situación y tomar conciencia de la importancia que es tener nuestros mares limpios. Con cámara de Hernán del Rosario, informó Gianfranco Rosales para USIL TV.